bienvenidos al podcast barrio latino producido por prensa 10 hoy 25 de febrero del año 2024 en pocos minutos te daremos a conocer el mejor resumen de noticias con la información del acontecer de la comunidad peruana en argentina y lo que sucede en el mundo arrancamos semana de paros en argentina el lunes habrá paro docente en las escuelas de cava el sindicato de docentes porteño ademis anunció que el lunes 26 de febrero se realiza un paro en las escuelas de cava capital federal con movilización en el al ministerio de educación nacional en la calle pisurno reclaman recomposición salarial acorde a la inflación entrega de comida en cantidad y calidad y universalización de la entrega de comida a comedores escolares y que el estado entregue kit de útiles escolares a todos los chicos el día martes habrá paro nacional docente las provincias se verán afectadas por la medida del gremio son mendoza san luis formosa habrá marchas pero no suspensión el conflicto se va a ampliar a santa fe y entre ríos el día miércoles atentos con esta información se recomienda verificar su viaje si usted ya viaja el día miércoles los gremios aeronáuticos APA, APLA y UPSA anunciaron un paro de todas las actividades por 24 horas para el miércoles 28 de febrero en repudio a la oferta salarial de las líneas argentinas e intercargo de un 12% todavía para cobrar en abril a propósito del paro de los aeronáuticos el consulado general del perú en buenos aires ha emitido un comunicado de la importancia de cumplir con los requisitos migratorios para ingreso a la argentina el comunicado dice lo siguiente se recuerda a los ciudadanos peruanos que deseen viajar a argentina la importancia de informarse previamente y cumplir diligentemente con todos los requisitos solicitados por las autoridades migratorias argentinas para el ingreso a su país en el caso que desee ingresar con el objetivo de realizar actividades de turismo los requisitos se encuentran en el enlace argentina.gov.ar barra país como turista se debe señalar a las autoridades argentinas solicitar presentar los pasajes de ir y vuelta e informar el lugar de alojamiento como la demostración de las condiciones de turista para el caso de tener como objetivo las actividades de estudio se puede acceder a los requisitos de visa en el siguiente enlace argentina.gov.ar barra educación campus global visa de estudios la visa de estudiante debe ser tramitada con anticipación en el consulado argentino del país de residencia se recomienda enfáticamente no recudir a intermediario ya que los trámites pueden ser realizados directamente en caso caso necesite cualquier orientación sobre estos y otros trámites no duden en inscribir a el correo del consulado compervaires arroba consulado peruvaires.org deportes Juan Pablo Goicochea jugará en el club de argentina tras no renovar y quedar libre en alianza lima el delantero que era considerado como la próxima figura de los blanqueazules seguirá su carrera en la primera división del país gaucho el periodista germán garcía de teis sport informó que goico como lo conocen jugará en la primera división de argentina vistiendo la camiseta de plantencia asimismo el comunicador gaucho dio a conocer el vínculo del peruano con el calamar en su cuenta de twitter más información www prensa 10 digital nos encuentras en todas las redes sociales nos puedes apoyar con este proyecto invitándonos un cafecito en mercado pago